Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Spring en el que continuamos hablando de Inversion of Control. Vimos en el vídeo anterior qué era esto del Inversion of Control y lo que vamos a hacer en este vídeo es llevar a código todo lo visto, toda la teoría vista en el vídeo anterior. Vamos a crear un ejemplo sencillo, pero que seguramente me lleve un par de vídeos, así que en este comenzaremos a crearlo, será la primera parte. Los que habéis hecho el curso de Java conmigo, estáis cansados de trabajar con la clase Empleados. Es la típica clase que se utiliza en cursos, libros, etc. para explicar los paradigmas de la programación orientada a objetos. Voy a utilizar este mismo ejemplo para explicar el Inversion of Control. Lo que trato es de llevar a código el esquema que vimos en el vídeo anterior. Pretendo crear una aplicación que en definitiva utilice el Framework Spring para que éste le proporcione objetos de diferente tipo, es decir, diferentes tipos de empleado, para que le proporcionen jefes, para que le proporcione objetos de tipo director y para que le proporcione objetos de tipo secretario. Trasladar esto a código. Vamos a ello. Bien, voy a seguir trabajando con el proyecto que creé hace un par de vídeos. Si recordáis, en mi caso lo llamé Proyecto Spring 1. Así que lo que voy a hacer va a ser crear un paquete dentro de la carpeta Source, botón derecho sobre Source, New, Package y a este paquete le voy a llamar por ejemplo es.pildoras.ioc. The Inversion of Control. Pulsamos en finalizar y vamos a comenzar por construir una clase que sea capaz de crear objetos de tipo jefe empleado. Así que botón derecho sobre el paquete que acabamos de crear, New, Class y a esta primera clase la llamamos jefe empleado. Pulsamos en el botón de finalizar y para hacer el ejemplo lo más sencillo posible, esta clase lo único que va a tener es un Getter. Un Getter que nos va a devolver cuáles son las tareas que realiza un empleado de este tipo, es decir, un jefe, dentro de una hipotética empresa. Para crear el Getter, pues ya sabéis, public string, porque este Getter nos va a devolver una cadena de caracteres y vamos a llamar al Getter getTareas. Abrimos la llave, la cerramos y aquí pues lo que nos va a devolver este método. Return, abrimos comillas y vamos a decir por ejemplo gestiono las cuestiones relativas a mis empleados de sección. No sé, es que no se me ocurre otra cosa. Esto es lo de menos, el mensaje que nos devuelve. Bueno, pues ya tenemos aquí la clase jefe empleados. Guardamos cambios. Vamos a crear ahora una clase que utilice objetos de este tipo. La clase pues va a ser la clase principal de nuestra aplicación, la clase que lleva el main. Así que botón derecho sobre el paquete, new, class. A esta clase la vamos a llamar uso empleados y va a ser la clase principal. Así que activamos el check para que Eclipse nos construya el método main. Y aquí pues vamos a hacer dos tareas muy sencillas. Por un lado, creación de objetos de tipo empleado. Y por otro lado, uso de los objetos creados. Por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo creamos objetos de tipo empleado de momento? Objetos de tipo jefe empleado. Bueno, pues muy sencillo. Instanciando la clase, ¿no? Jefe empleado. ¿Cómo llamamos a este primer objeto? Vamos a llamarle empleado1. Podemos ponerle el nombre que queramos, pero no lo quiero personalizar mucho de momento. Igual a new jefe empleado. Y ahora vamos a utilizar este objeto que acabamos de crear. ¿Lo hemos llamado empleado1? Pues empleado1. ¿Cómo lo utilizamos? Llamando al método getter para que nuestra aplicación de momento nos devuelva cuál es la tarea que realiza este tipo de empleados. Así que empleado1. Y aquí en el asistente debe de salir getTareas. Se me ha olvidado meter esto en un systemoutprint, porque si no, no lo vamos a ver. Así que, systemoutprint. Y metemos esto dentro del systemoutprint. Cuidado con los paréntesis, el punto y coma, que lo he hecho al revés. Espero que no os confunda. Bueno, guardamos cambios. Si ejecutamos este sencillísimo programa, pues realiza su tarea. Es decir, nos dice qué es lo que hace este tipo de objeto. ¿Cuál es la tarea de este tipo de objeto? Estamos utilizando el objeto empleado1. Y nos dice, pues gestiono las cuestiones relativas a mis empleados de sección. Pero claro, como acabo de mencionar, el objetivo de nuestra aplicación no es trabajar solo con objetos de tipo jefe empleado. Pretendo trabajar también con objetos de tipo director empleado y secretario empleado. Y quién sabe si en el futuro más tipos de empleados. Cuando elaboras una aplicación en Java, en la cual vas a trabajar con diferentes tipos de objetos, lo que se considera una buena práctica de programación es crear una abstracción de los datos. Y esto consiste, pues, en crear una clase principal o una entidad principal, que puede ser, por ejemplo, simplemente empleados. Y llevarte esa entidad o bien a una clase abstracta, de la cual hereden todas las demás clases, jefe empleado, director empleado, etc. O crear una interfaz, que sea una interfaz de empleados y que implementen todas las clases, jefe empleado y las futuras que podamos crear. Eso sería una buena práctica de programación. Así que hagámoslo. Vamos a crear una interfaz que se llame, por ejemplo, empleados. Así que botón derecho sobre el paquete que hemos creado antes, new, interfaz. Y aquí, pues, vamos a llamar a esta interfaz empleados. Pulsamos en finalizar y ya tenemos aquí nuestra interfaz. Si estás comenzando este curso y no sabes lo que es una interfaz, no sabes lo que es un proceso de abstracción, etc., te recomiendo que veas mi curso de Java. Aquí veréis la necesidad que mencionaba yo al principio del curso. Es necesario conocer Java. Hubo un comentario por ahí en los primeros vídeos de uno de vosotros que me decía, y entonces, si no sé Java, no puedo comenzar este curso. Pues no, porque no sabrás de lo que estoy hablando. Bueno, ¿qué es lo que va a tener esta interfaz? Esta interfaz lo que va a tener es el método getTareas. Así que para no escribir, voy a hacer un copia-pega. Lo copio de jefe empleado y lo pego dentro de la interfaz, punto y coma. Guardo cambios. Una vez que tenemos nuestra interfaz, nos vamos ahora a la clase jefe empleado y vamos a hacer que esta clase jefe empleado implemente la interfaz que acabo de crear. Así que, implements y ahora empleados. Esto, inmediatamente, debe hacer que aparezca a la izquierda del área de tareas de Eclipse un triángulo. Esto indica que estamos sobreescribiendo el método getTareas. Es la función que tiene una interfaz, ¿no? Obligarnos a implementar, desarrollar los métodos que están en la interfaz. Si dejamos el ratón quieto, pues así nos lo dice. Bueno, guardo cambios en jefe empleados. Y ahora, si nos vamos a la clase principal, uso empleados, una vez que ya hemos creado la interfaz y que jefe empleado implementa esa interfaz, podemos realizar esa abstracción. Es decir, podemos decir que la creación de objetos es de la siguiente forma. Empleados, empleado1, igual a new jefe empleado. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar nuestro programa, este debería de funcionar exactamente igual. Pero de momento ya lo tenemos estructurado de otra forma. Tenemos una interfaz, tenemos una clase que construye objetos de tipo jefe empleado y la clase principal. Aún no estamos utilizando Spring ni su capacidad de Inversion of Control y proporcionarnos objetos de diferente tipo. Todavía no. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, ahora queremos trabajar con objetos no de tipo jefe empleado, sino de tipo, por ejemplo, secretario empleado, pues lo que haríamos sería crear un objeto de ese tipo. Es decir, en vez de jefe empleado, pues aquí le diríamos secretario empleado. Claro que esto nos va a dar evidentemente un error. Vamos a ponerlo bien. Secretario empleado. Nos da un error porque esta clase no existe. La solución pasa por crear una clase de tipo secretario empleado. Igual que hemos creado una jefe empleado, pues crear otra idéntica que se llame secretario empleado. Podemos dejar que sea Eclipse quien realice esta tarea. Si dejáis el ratón quieto encima del error, fíjate que una de las alternativas que me ofrece Eclipse es crear la clase secretario empleado. Así que, bueno, o esa solución o cambiar el tipo de objeto y que cree un empleado general. Pero yo no quiero eso. Yo quiero crear un secretario empleado. Así que la alternativa pasa por hacer clic en Create Class Secretario Empleado. Nos sale esta ventana de Eclipse y fijaos en algo ya curioso. Nos está creando la clase. Eclipse es maravilloso. De tipo public y también está implementando ya la interfaz. Estupendo, es esto lo que quiero. Así que pulsamos en el botón de finalizar. Fíjate como ya tenemos la clase secretario empleado. Aquí aparece dentro de nuestro paquete. Fíjate como ya implementa la interfaz empleados. Y lo único que tenemos que hacer es especificar pues cómo desarrolla esta clase en concreto su método GetTareas. Vamos a decir que nuestros secretarios lo que hacen en sus tareas diarias es gestionar la agenda de los jefes, por ejemplo. Bueno, pues si guardamos cambios y nos vamos ahora a la clase uso empleados vemos como el error ya ha desaparecido, evidentemente. Si guardamos cambios también en uso empleados y ejecutamos el programa pues vemos como ahora el mensaje que nos devuelve es el GetTareas de los secretarios. Es decir, gestionar la agenda de los jefes. Entonces, ¿cuál es el problema que aquí se plantea? Porque de momento todo está funcionando bien. El problema que se plantea es que si yo en mi aplicación necesito un objeto nuevo que aún no he construido tengo que hacer cambios en la propia aplicación en cualquiera de las clases que he podido crear yo o crear una clase nueva. Vamos a crear para terminar este vídeo un objeto de tipo director empleado. Pues pasaría exactamente lo mismo. Si yo aquí quiero crear un objeto de tipo director pues me veo obligado a modificar el código de uso empleados me veo obligado a crear una nueva clase que va a ser director empleado especificar qué es lo que nos va a devolver este método. Vamos a decir, por ejemplo, que este lo que hace es gestionar la plantilla de la empresa. Por ejemplo, ¿no? Guardamos cambios en todo. Five, save all. Y ahora, pues, si nos vamos a uso empleados todo funciona, ¿no? Y ahora, pues, me dice gestionar la plantilla de la empresa. El tema está en que cada vez que quiero un objeto nuevo pues tengo que modificar código en mi aplicación. Si quisiera prescindir de uno de los objetos porque mi aplicación no lo va a utilizar por ejemplo, si mi aplicación ya no va a utilizar jefe empleados también estoy obligado a hacer modificaciones. La modificación consistiría en eliminar la clase. Y alguien puede decir, bueno, no es gran trabajo tanto crear una clase nueva como eliminar una clase. Bueno, con esta aplicación tan sencilla no es gran trabajo. Pero cuando tienes una aplicación muy compleja sí que te supone un pequeño trastorno el hacer este tipo de tareas. Es ahí donde entra en juego Spring con su Inversion of Control con sus Beans y con su Object Factory. Pero todo eso lo veremos ya en el próximo vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo seguir trabajando con este ejemplo pero utilizando Spring. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.